Hoy viene Franco Berontul Hay que ver si no tiene nada metido en el recto, ¿no? Habrá bailarines de todo tipo, exóticos o no exóticos ambientes Claro Bueno, hoy es domingo, vamos a bajar un toque a pedido de Julius Este tema ya no me gusta tanto, pero bueno Bueno, vamos con malditos domingos Porque ya es domingo, así que... Malditos domingos de resurrección El tiempo avanza y nubas parar Date vuelta y empezar a cambiar La vida es una hora de desgastar Y hoy es buscar de todo lo que contaremos Y el silencio ya no me va a cerrar Y el silencio ya no me va a cerrar Y el sentimiento me va a trazar Es la tarde, pero algo me puede ganar Y hoy es buscar de todo lo que contaremos Y el silencio ya no me va a cerrar Y el silencio ya no me va a cerrar Y el silencio ya no me va a cerrar Y el silencio ya no me va a cerrar Al pensar, no sé lo que voy. Al pensar, no sé lo que voy. Al pensar, malditos domingos de resurrección. Un día, dices, son así. El sentimiento que voy a tantar. Esta tarde fría no me puede ganar. Y voy a buscar de todo lo que contaremos. El sentimiento que voy a tantar. El sentimiento que voy a tantar. El sentimiento que voy a tantar.